aquí te voy a mostrar cómo ganarás seguidores gratis y rápido en tu cuenta de tiktok como puedes ver aquí estoy en una de mi cuenta de tiktok para eso lo único que tendrás que hacer es darle a copiar enlace como puedes ver aquí estoy en una de las mejores páginas para tener seguidores totalmente gratuitos chicos así es sin necesidad de gastar ni un solo centavo así que si usted quiere ser famoso en tiktok y quiere empezar a ganar dinero en tiktok esta es la página que necesitas para promocionar tu cuenta de tiktok y empezar a tener seguidores totalmente gratis como puedes ver aquí lo único que te dice es coloca el nombre de usuario y aquí mi loca así se llama la página social words así se llama usted así le vas a buscar en google recuerda mirar este vídeo completo para que sepas cómo funciona como puedes ver aquí les dice este apartado que está aquí tienen que leerlo bien la cuenta para la que utilizará nuestros servicios gratuitos no debe ser privada recuerde verificar la privacidad de la cuenta antes de intentarlo es lo que le está diciendo que usted tiene que tener su cuenta en público totalmente en público para recibirlo así aquí nos dice motocicletas le damos verificar y ahora le damos entregar seguidores recuerda que esto lo puedes hacer todos los días solamente tiene que esperar que pasen 24 horas luego que envíe los seguidores aquí le va a salir esta calificación que está acá mírenlo ahí que van a hacer ustedes lo van a traducir si les sale esta calificación como lo pueden ver acá vamos a traducirlo ustedes van a ver qué es lo que les dice consultar traducir como puedes ver aquí les dice el éxito vuelve mañana para más seguidores gratis es lo que le están diciendo está en inglés por eso tienen que traducir lo vuelve mañana para tener más seguidores gratis entonces ya ustedes saben ustedes pueden mandarse todos los seguidores que ustedes quieran todos los días pero sólo una vez por día si ya hoy se mandaron 10 seguidores mañana deben de esperar para volverse a enviar 10 más enviándose seguidores todos los días pueden obtener las cantidades de seguidores que ustedes desean y bueno mis amores eso era todo si ustedes tienen cualquier duda déjenmelo saber aquí en los comentarios y no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal para nuevos contenidos nos vemos hasta un próximo vídeo